Una ballena y su cachalote de la especie jorobada visitaron el binomio de playas para cerrar el año 2018. Los mamíferos saltaron y nadaron en estos litorales causando asombro de turistas y pescadores. Por sus condiciones del clima, Ixtapas y Guatanejo no solo es preferido por turistas nacionales y del extranjero, también los cetáceos decidieron visitar este puerto en donde nadie los molesta. Por el contrario, son escoltados durante toda su travesía por la Marina Armada o Capitanía de Puerto. El presidente de la Sociedad Cooperativa, Teniente José Azueta, Roberto Lara Alvarado, informó que en esta época del año es normal el avistamiento de las ballenas, quienes no solo atraviesan Ixtapas y Guatanejo. En la mayoría de las ocasiones deciden dar a luz o aparearse aquí, pues las condiciones del mar son óptimas para eso. Ambos cetáceos fueron vistos entre el litoral de la isla de Ixtapa y los morros de Potosí. En ese trayecto, turistas a bordo de sus embarcaciones lograron captarlas en video, principalmente los saltos en la superficie. Cada visitante hizo viral a estos visitantes distinguidos. Incluso, la Secretaría de Turismo en Guerrero, en su cuenta oficial de la red social Twitter, publicó un video en el que se mostraba a la ballena y su cachalote disfrutando de las aguas de Ixtapas y Guatanejo. Isaac Castillo, Meganoticias.